Ya no sé qué hacer con lo que siento, pasa y pasa el tiempo Y sigo aquí pensando, soñando Siempre creo que ya te he olvidado, y estoy equivocado Sin ti me congela el frío de mi cuarto Y estoy queriendo descifrar La razón de aquel adiós que mi alma se llevó Dime qué fue lo que pasó, en qué momento se acabó Ese amor para toda la vida que tú según por mí sentías Dime qué fue lo que pasó, no diste ni una explicación Y aunque aquí sigue abierta mi herida, ¿qué puedo hacer? Así es la vida No debí creer en tus palabras Si tanto me adorabas ¿Por qué te marchaste aquel día de la nada? No, no Yo quería ser lo que soñabas El de tus cuentos de hadas Y solo fui un extraño Que te extrañar Y aunque yo No sea el mejor Ya verás Que un día de estos te arrepentirás Dime qué fue lo que pasó, en qué momento se acabó Ese amor para toda la vida que tú según por mí sentías Dime qué fue lo que pasó, no diste ni una explicación Y aunque aquí sigue abierta mi herida, ¿qué puedo hacer? Así es la vida Si olvidaste todo Aquello que un día llenó De sueños nuestro camino Si no volverás Dime dónde guardo Todo lo que te entregué Todo lo que tuve y no Pude darte Me dejaste solito y abandonado Pero así es la vida, mi amor ¡Venga! Dime qué fue lo que pasó, en qué momento se acabó Ese amor para toda la vida que tú según por mí sentías Dime qué fue lo que pasó, no diste ni una explicación Y aunque aquí sigue abierta mi herida, ¿qué puedo hacer? Así es la vida Y aunque aquí sigue abierta mi herida Fue gutiño, no diste ni una loca Y aunque aquí sigue abierta mi herida Soy muy tranquila, en qué pa' da pie